Disfrazada De esta mezquina situación que me asfixia y no se encierra en esta prisión Disfraces para abandonar dolor y melancolía Disfraces, hacedme sentir que soy libre como desearía Disfraces para no pensar que mañana puede ser mi último día Disfraces para descubrir que sigo aquí Por ahora, día a día Por ahora, día a día Con Carmín dibujaré La sonrisa en mi boca Quiero huir de esta mezquina situación que me asfixia y no se encierra en esta prisión Disfraces para abandonar dolor y melancolía Disfraces, hacedme sentir que soy libre como desearía Disfraces para no pensar que mañana puede ser mi último día Disfraces para descubrir que sigo aquí Por ahora, día a día Por ahora Día a día No No ¡Gracias!